Una senadora que ha desafiado al presidente López Obrador es Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es miembro del PAN, el Partido de Acción Nacional, y una potencial candidata a la presidencia. Senadora Gálvez, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, Jorge, por esta entrevista y saludo a todo tu público. Muchas gracias. La primera pregunta es muy sencilla, quizás la más dura. ¿Usted quiere ser la primera presidenta de México y cree que si es candidata de la oposición le pudiera ganar a Claudia Sheinbaum? Si tomo esa decisión conociendo el método de elección, por supuesto que voy para ganar la presidencia de la República. No tengas ninguna duda y le puedo ganar a Claudia o al que pongan enfrente. ¿Por qué quiere ser presidenta? Para reducir la desigualdad, la pobreza, de una manera distinta a la que el presidente plantea. Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Además de eso, necesitamos darle a los niños habilidades digitales, inglés, a los jóvenes competencias laborales, que aprendan a programar, que aprendan inteligencia artificial, robótica y a los adultos mayores medicamentos. O sea, creo que está bien esta política social, pero hace falta más. Senadora, quiero preguntarle sobre la coalición opositora de Vapor México. Sería una unión del PRI, del PAN y del PRD, pero usted, bueno, todos conocemos la animosidad y el enojo del PAN durante décadas con el PRI. Me parece tan extraño que usted y los panistas estén dispuestos a aliarse con quien fue su principal enemigo. Imagínate, yo perdí una elección en el estado de Hidalgo contra el PRI y sufrí una persecución brutal. Pero imagínate el grado de preocupación que tenemos los mexicanos con esta destrucción de las instituciones, con esta inseguridad que estamos viviendo, que nos ha llevado a unirnos con aquellas personas buenas, porque también hay que entender que Manuel Bartlett era del PRI y hoy está en Morena. El gobernador de mi estado era del PRI y hoy está en Morena. O sea, yo creo que sí nos puede unir, pero nos tiene que unir un proyecto de futuro para el país. Usted trató de ir a la mañanera a ejercer su derecho de réplica frente al presidente López Obrador. El presidente ha estado muy duro con usted y dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo primero. El bloque conservador al que pertenece la señora Xochitl Gálvez está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre y está en contra de la pensión a los adultos mayores. Quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia. Senadora, ¿por qué no la dejaron entrar al Palacio Nacional a hablar con el presidente? Porque el presidente no quiere escuchar a alguien que piense distinto a él. Así de sencillo. Jamás dije que voy a quitar los programas sociales y mucho menos a los adultos mayores. Tú imagínate si mi abuela murió de 34 años en la pobreza, ¿cómo podría yo hacer una política de ese tipo? Yo realmente lo que quería explicarle al presidente y a todos, su público, qué fue lo que dije en la pérdida del libro. Y lo que dije es lo que te acabo de decir, que los mexicanos merecen más, además de los programas sociales. Senadora, usted dijo alguna vez que se requiere una personalidad más disruptiva en las campañas. Yo que las he vivido mucho, hay que ponerle sabor porque si no estaba muy aburrida. Y alguna vez apareció vestida de dinosaurio en el mismo Congreso, ¿ese sería el tipo de campaña que haría? Puedo hacer las dos cosas. Puedo ser una mujer muy divertida, muy disruptiva, pero también cuando me pongo a hablar de energías limpias, de cambio climático, de competitividad, puedo ser la mujer más seria, la ingeniera experta en ciertos temas. O sea, pero yo creo que las campañas no tienen que ser aburridas. Así es que en la política también hay que divertirnos, pero cuando nos pongamos serios, me sé poner seria. Hablando de cosas serias, senadora, usted está a favor de despenalizar la marihuana, apoya el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto, es un tema de libertades, ha dicho. ¿Usted piensa que México piensa como usted? Hay muchos Méxicos. Yo soy parte de un México diverso, multicultural, no es lo mismo el norte que el sur. Lo único que no puedes apostar es al odio, a la división, al coraje. Yo creo que lo que necesitamos es hacer políticas públicas que permitan que las personas decidan en libertad. Senadora, en el gobierno de López Obrador han asesinado a más de 146 mil mexicanos. ¿Cómo solucionaría usted el problema de la violencia, particularmente con los carteles? Pues justo de las cosas que yo he dicho para pensar si quiero ser o no candidata es este tema. Realmente yo hoy no tengo una propuesta de seguridad pública clara. Te puedo hablar de las ideas que tengo como senadora, de lo que yo estoy convencida que hay que hacer en el país, quitar la impunidad, darle recursos públicos a las policías estatales que hoy no las tienen. Lo que yo aquí haría sería sentar a los mejores expertos del mundo y de México para establecer una estrategia. No se puede hablar a la ligera. Es un tema muy delicado. Van demasiados fracasos de expresidentes que no han podido encontrar la solución. Y creo que este tema lo tenemos que discutir en equipo con muchos mexicanos. Senador, termino con esto. ¿Cuál será el legado de López Obrador? Usted ha dicho al respecto que sí le daría la mano y abrazaría a López Obrador. Dice, no tengo enojo con el presidente, no soy una mujer de pleitos, no debe haber esas divisiones en el país. ¿Cómo queda López Obrador en la historia? Queda como un presidente que sí se preocupó por mejorar los apoyos a los más pobres, pero este odio, esta división no le dio certeza a los empresarios para tener más inversiones, para generar más riqueza y entonces apoyar a los más pobres. Entonces, pasará como un hombre que hizo las cosas a su capricho y que no ha escuchado prácticamente a nadie. Senadora Gálvez, este lunes veremos qué hace usted. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias.